Hola, hola y buenos días y buenas tardes a todos mis seguidores, espectadores y oyentes, radio oyentes y buenas tardes y también bienvenido para todos a mi porcosito de aprendizaje de hoy para mi porcosito de aprendizaje diario de hoy, para aprender primariamente mis secciones y vocabulario en español y luego en portugués juntos con ustedes, juntos con vosotros espero que estais bien, espero que estais entiendenme bien y por si, sin perder demasiado tiempo, empezamos juntos con mi primera historia de hoy en mis cartas y mis fichas de español entonces, mi primera palabra o mi primera frase en mi primera historia de hoy estaría mi primera frase, mi primera frase, mi primera palabra en mi primer, mi primera historia de mi primer frase, mi primera frase, mi primer tenes ¿Tienen aún una habitación libre por una noche? ¿Tienen aún una habitación libre por una noche? ¿Tienen un habitación libre por una noche? ¿Tienen aún un habitación libre por una noche? ¿Tienen aún un habitación libre por una noche? ¿Tienen algo así? ¿Por qué buscamos una habitación libre por dos semanas? ¿Por qué buscamos una habitación libre por dos semanas? ¿Por qué buscamos un habitación libre por dos semanas? ¿Por qué buscamos un habitación libre por dos semanas? ¿Por qué buscamos un habitación libre por dos semanas? ¿Por qué buscamos un habitación libre por dos semanas? ¿Por qué buscamos un habitación libre por dos semanas? ¿Por qué buscamos un habitación libre por una noche con un habitación hóły? ¿Val por otra vez? ¿Cuánto 4 semanas? El pétalo, a pétala, en portugués, das plütenplatte, or the petals, the flower petals, como por ejemplo, como por ejemplo, con la hiedra, o como por ejemplo, de la hiedra, o el pétalo, de la hiedra, o el pétalo, con el pétalo, o el pétalo, o el pétalo, con la hiedra, o el pétalo, or the ivy but not poison ivy como por ejemplo también como por ejemplo también por ejemplo también con pétalas de letra de una copa de árbol de la copa de árbol de bomba o de treto como así o en portugués a copa de árbol a copa de árbol como así y por si ahora después de seis minutos bienvenido a mi bienvenido otra vez a mi podcast de aprendizaje o sea a mi taller de aprendizaje el taller no sé pero si en alguna manera mi podcast de aprendizaje es un taller de aprendizaje o podcast de mi podcast de aprendizaje de aprendizaje könnte als workshop bezeichnet werden o mi podcast de aprendizaje un online workshop un workshop un workshop un workshop como así entonces el taller de el taller del workshop o el workshop o el workshop o el workshop o el workshop el porque él el 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 ferro, la bauxa, la ferro, la ferro o la ferro. Porque es lo mismo. Entonces, estoy considerando como gerente como gerente de mi producito de la empresa. Yo podría ser el CEO de mi podcast. O sea, podría ser el CEO de mi podcast. So, something like this. I'm the CEO or manager of my podcast. Because I manage to speak publicly. I don't know. Pero si... Pero si... Por eso ahora... El coche es suyo. El coche es suyo. El coche es suyo. Das auto es suyo. Das auto es suyo. Como, por ejemplo, para lavar y planchar la ropa. Lavar y planchar la ropa. Aunque yo casi nunca planchar mi ropa, pero... Para lavar y planchar la ropa. Para lavar y planchar la ropa. Para lavar y planchar la ropa. Entonces, esa fue mi primera historia de hoy. Espero que os guste, espero que os entiendan bien después de diez minutos. Espero que os aprendas algo nuevo conmigo. Entiendan bien. Entonces, ahora ya mismo continuamos a mi segunda historia de hoy. La cartera no es nuestra. La cartera no es nuestra. ¿Cómo así? ¿La cartera no es nuestra? ¿La cartera no es nuestra? ¿La cartera no es nuestra? Or, La cartera no es nuestra? ¿o la cartera no es nuestra. ¿No es nuestra? ¿La cartera no es esa segunda historia no es nuestra? El carter no es nuestra? ¿Qué Zhao no es nuestra? O la cartera de la cartera no es nuestra. ¿Tu tay your turneras? ¿Cuál es el argumento de la obra? ¿Cuál es el argumento de la obra? ¿Cómo así? ¿Cuál es el argumento de la obra en serio? ¿Cuál es el argumento de la obra? El argumento de mi obra es para aprender todos los idiomas del mundo en un podcast solo, todos los idiomas del mundo juntos en un podcast. ¿Cuál es el argumento de la obra? ¿Cuál es el argumento de la obra para aprender a hablar todos los idiomas del mundo juntos en un podcast? ¿Cuál es el argumento de la obra? 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 ¿Qué es el plato de mi trabajo? Mi plato de mi trabajo o mi plato de mi podcastito es para aprender y hablar cada lenguaje del mundo juntos en un podcast. Así que todo es en un lugar. Espero que lo veas. Entonces, dos veces por semana le voy a la vajilla. Sí. Dos veces por semana lavo la vajilla. Ahí es. Ahí es. Buenas tardes. Bienvenidos arriba a mi podcastito de aprendizaje. Espero que estés bien hoy en este día. Muchas gracias por asistirme. Ahí por sí. Dos veces por semana lavo la vajilla. Zweimal pro Woche wasche ich das Geschirr. Zweimal pro Woche wasche ich das Geschirr. Dos veces por semana lavo la vajilla. Or twice a week I wash my dishes. O a por si casi cada día per una porta. Entonces, ¿podríamos darme el... ¿Podríamos darme el... ¿El frutello? No. El folleto. Claro que sí. ¿Podrías darme el folleto? ¿Otra vez? ¿Por qué otra vez? ¿Por qué otra vez? ¿Por qué otra vez? ¿Por qué otra vez? ¿El folleto de mi profesito de aprendizaje? Dice... Que... Que solo aprendemos... Que solo aprendemos y hablamos todos los idiomas del mundo... Juntos... Juntos en una... En una... En un solo... En un solo podcastito... En un solo podcastito... ¿Podríamos darme el folleto? ¿Podríamos darme el folleto? ¿Podríamos darme el folleto? En un... En un... En un... En un solo... En un solo podcastito... ¿Podrías darme el programa? ¿Podrías darme el programa? ¿Podrías darme el programa? ¿Podrías darme sugen? ¿Podrías darme la profética? ¡Tací, friendly! Hola, mi música demark lowering del mundo... ¿Podrías darme la 않는a de nuestros idiomas? que todoade es? ¿Podrías darme la brox печera? ¿Podrías darme la brochura? ¿Podrías darme la brochura? Prochure Could you give me the brochure? The brochure Something like that Por a theme So The brochure The brochure Of my podcast Simplemente states That That we That we are Speaking and learning All languages Of the world All together All together All together Slowly Slowly but steady In one podcast So that one day Everything Is in one place Como así Eras una niña encantadora Estoy seguro Eras una niña encantadora Como así Eras una niña encantadora A theme Você era una cajota A tu javel Tú was A bezauberndes Métien You were a lovely girl Just for example Por ejemplo Por theme Eras una niña Entonces Entonces Ahora tenemos El Carte ¿Cómo se dice otra vez? No Extracto De cuenta Por supuesto El Extracto De cuenta Así Ahora tenemos El Extracto De cuenta De cuenta De cuenta De cuenta De cuenta porque aparentemente es importante porque es algo más importante porque a veces es importante quizás también los intereses así los intereses y así también los intereses aunque mis intereses están los idiomas por así también los intereses aunque mis intereses son los idiomas también los intereses son los intereses son los intereses son los idiomas ¿Qué es lo que me gusta? a mi porcosito de aprendizaje de hoy. He encantado de verte. Una duda, ¿por qué se te corta tanto el micro? Voy a sentir mucho, voy a sentir mucho. Inténtalo. Dos ruidos. ¿Es de tu mic? Tengo una pregunta para Dornofan. ¿En qué agente estás hablando? Estoy hablando alemán, inglés, español y portugués. No, no, no. ¿En qué agente hablas español? Español de España, Español de Argentina, Español de México. Español de Romano. ¿Tú en qué idioma? ¿En qué agente hablas? Ehm, ahm, ahm, ahm... A si, a... a si, a... a si, a... A generalmente, es estoy, a... A estoy aprendiendo o... A estoy, o estoy intentando hablar, En, en... En cada acento o una o en un acento neutral o como así... Porque quiero aprender todos los aspectos, todos los intereses de cara a Yuma, de todo español, simplemente. Pues eso es muy bien. Yo me nací en España, pero soy rumano. Ah, por eso lo de batman romano, porque naciste en España, pero estás en Rumanía. Sí, yo no tengo sangre español, yo soy rumano. Ah, ok, no soy español, soy española, por cierto. Yo considero que mi español es muy bueno, pero yo olvidé español. Yo olvidé español porque yo viví en España por seis años y ahora tengo catorce años. Qué bien. Bueno, bueno, bueno. Aun así, esto es muy bien tu español, por cierto. Qué te lo... Qué vamos a decir, evidentemente. Ah, muchas gracias. Muchas gracias por sus respuestas y por su... De nada, de nada, pero es que el español de ambos es muy bueno. Con esfuerzo y práctica, fijo que lo domináis en muy poco tiempo. Anda, hola, mi bro. Gracias. Sí. Otro... Otro. Otro muñecito. Madre mía. Ja, 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 ja. Te tengo que ir. Ya sí. Ya sí, ya sí, ya sí. Ya sí. Bienvenido usted otra vez para mi quelcito, el primer vácteo. Muchas gracias por estar conmigo hoy. hoy, entonces, muchas gracias para todos, entonces, entonces, continuamos con los calcetines gordos. Los calcetines gordos. Me voy, adiós. Sí, bienvenido y muchas gracias. Espero que estés bien, entonces, continuamos con los calcetines gordos, porque ahora en Alemania es el invierno. Como si, continuamos con los calcetines gordos, porque ahora en Alemania es el invierno. Bueno, por ejemplo, ahora en Alemania es el invierno. Es el tiempo para los dices de soja, por ejemplo, porque es winter, porque es winter time in Germany. It's time for any tiktoks. Just like this. Just like this, para limpiar. Para limpiar, para limpiar algo, para limpiar los cacetinos gordos, no sé. Pero, 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 pero sí. Es también el tiempo para limpiar algo. Olimpiar, limpiar. Ode auf deutsch, auf deutsch können wir die die dicken Socken ausnehmen, oder wir müssen etwas ausnehmen, um dicke Socken zu schaffen. Keine Ahnung. Limpiar, limpar, ausnehmen, oder säubern, sauber machen. Auf deutsch gibt es viele verschiedene Arten, um dieses Wort auszudrücken. Also, in English, we could say clean, clean, clear, cleanse, wipe, wash out, or purge. There are way too many verbs for that simple word in Spanish or Portuguese. Como por ejemplo, también con los, también con los, también con los, calcetinos gordos, tenemos, tenemos que, tenemos, tenemos, tenemos que una chaqueta, una chaqueta de punto, para, para el invierno. Como por ejemplo, como por ejemplo, para limpiar el invierno, como si, como si, tenemos, un cardigan, un cardigan, un cardigan, un cardigan o un casaco de llan. O sea, también con el invierno, una chaqueta de llan. O sea, la chaqueta de llan. O sea, la chaqueta de llan. O sea, la chaqueta de llan. O sea, una chaqueta de llan. el cardigan, la strik jacke o el cardigan de la chaceta entonces eso era mi... entonces eso era mi tercera... mi segunda historia de hoy después de una media hora entonces espero que les gustais espero que les gustabais, espero que les entiendan bien espero que os aprendas algo nuevo conmigo y yo tengo que corregir mis cuatro errores que eran... que eran como la cartera no es... no es nuestro... no es nuestra la cartera 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 no es nuestra entonces dos veces por semana lavo la vajilla dos veces por semana lavo la vajilla dos veces por semana lavo la loja o dos veces por semana lavo la vajilla entonces ¿podrías darme el folleto? ¿podrías darme el folleto? así ¿podrías darme el folleto? ¿podrías darme el folleto ¿podrías darme el folleto? ¿podrías darme el folleto? ¿podrías que me dar el papá la brocheta en el extracto de cuenta de cuenta el extracto de cuenta como decir en el extracto de cuenta un extracto de cuenta en el conto de el conto de o el statement como esta entonces eso era mi segunda historia de hoy y se perder demasiado tiempo después de una media hora vamos a vamos a vamos a continuar mi tercera historia de hoy la becaria escuchando como así como así como así mi tercera historia de hoy está está contando de mi becaria de la becaria así así la tercera historia de hoy es contado es contado del estagiario del estagiario mi tercera historia mi tercera historia es contado de la practicante o la tercera historia de hoy es contado pero la pubertad como así como así como así a veces a veces normalmente a veces normalmente una becaria una becaria ya está en la pubertad la la pubertad la pubertad la pubertad a veces ya está en la pubertad creo que sí a veces o así o así o así a veces tal vez una una estagiaria una estagiaria ya está ya está ya está ya está en la pubertad la pubertad ya ales a veces o un a a una 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 Practikanten sind häufig in der Pubertät noch in der Pubertät als Beispiel or often the interns are going to pubertad in la esquina como por ejemplo como por ejemplo las precarias están en la pubertad en la esquina en la esquina o sea si las precarias están en la esquina de la pubertad como así como así as 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 la esquina de la pubertad la practicantin la practicantin o de la practicant es en la ecce de la pubertad o o or the interns are still o are in the corner of pubertad No lo sé. El manojo de hierba. Como si... Como si... Ahora... Ahora tenemos... El manojo de hierba. El manojo de hierba. Como si... El manojo de hierba. Un monte de grama. Un portugués. Das... Das Grasbüschel o The Bunch of Crass. Das Grasbüschel auf Deutsch o The Bunch of Crass in Englisch. La versión de prueba. El portugués... El portugués... El portugués... Aparentemente... O quizás... El portugués... El portugués. El portugués. El portugués. El portugués. La versión de prueba. Entonces... Entonces... Entonces discúlpame... Entonces discúlpame... Mis errores... O como si... No estoy seguro de me hablar hasta ahora, pero si, pero si, así, ya un poco de aprendizaje es en una versión de test, o que mi podcast puede ser en una versión de demo, o que mi podcast puede ser en una versión de demo, porque todavía no estoy seguro de hablar bien, pero si se apresa bien o no, La guardería infantil. Así, así, en alguna manera, bienvenido a mi cuantaría infantil. La guardería infantil. Como así, bienvenido a mi cuantaría infantil, para el aprendizaje. Como así, bienvenido a mi cuantaría infantil, para el aprendizaje. Como así, bienvenido a mi cuantaría infantil. Para aprender juntos. Cambiar una bombilla. Como así, así, vamos cambiar el nombre. Cambiar una bombilla. Como por ejemplo, vamos cambiar una bombilla ahora. Vamos trocar una lampada. Las donos, hay no que me van a ver sin. Or, let's change a light bulb together. Tampoco veo a sus amigas. Por así, tampoco veo a sus amigos. Tampoco veo a sus amigas. Como así, tampoco veo a sus amigos. Tampoco veo a sus amigas en mi propósito de aprendizaje. En mi chat y voz. O en mi chat en línea, en Twitch. Pero está bien. Como así, no veo a sus amigas en mi propósito de aprendizaje. También, no veo a sus amigas en mi propósito de aprendizaje. También, no veo a sus amigas en mi propósito de aprendizaje. Y, como así, ellos ya habían cocinado. Así es. Ellos ya habían cocinado en mi propósito de aprendizaje. Ellos ya habían cocinado. ¿Has hecho? 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 All these things are yours Yes, yes, yes Entonces Entonces, eso era Mi tercera historia de hoy Espero que les gusteis Espero que los aprendas algo nuevo Conmigo, espero que les entiendan bien This was my My third history Third story of today I hope you enjoyed it I hope you learned something new with me Oder Das war meine dritte Geschichte Für heute Ich hoffe, dass ihr etwas Neues gelernt habt Ich hoffe, dass ihr Ich hoffe, dass ihr Spaß hattet Ich hoffe, dass es euch gefallen hat Ich sehe Ich sehe Ich sehe Das war meine Tercera historia Tercera historia de hoy Ich hoffe, dass ihr gostetis Ich hoffe, dass ihr Gostetis Ich hoffe, dass ihr Desea asientos en la platea O en el palco principal Das war meine dritte Geschichte Ich hoffe, dass ihr Ich hoffe, dass ihr Desea asientos en la platea o en el palco principal Es que no Es siempre Estoy confundido Desea asientos en la platea o en el palco principal Desea asientos en la platea o en el palco principal Desea asientos en la platea o en el palco principal Eh... Also... So... ... Er... Voset ihr gerne Voset ihr gerne Massen in die erste Das ist ihr gerne Massen Sie siedsplecen In paquet oder in die ersten Rode Siempre vuelven a arrojar basura. Así es. Siempre vuelven a arrojar basura. Claro que sí. Siempre vuelven a arrojar basura. Así es. Siempre vuelven a arrojar basura. 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 La taquilla. Por ejemplo, en la taquilla, por ejemplo, en la taquilla, por ejemplo, en la bilatería, por ejemplo, en la bilatería, por ejemplo, en el terreno de la casa, por ejemplo, tristeza, o por ejemplo, en el oficina de box office ¿Os estáis ocupando del todo? No entiendo, por favor, alguien debería apoyarme de alguna manera, o no sé, debería hablar más lentamente. ¿Estás cuidando de todo? ¿Estás cuidando de todo? ¿Estás cuidando de todo? Se está abriendo el telón. Se está abriendo el telón. Se está abriendo el telón Se está abriendo el telón Se está abriendo el telón Aunque casi se está Se está saliendo el telón O como se dice otra vez A coquina está subiendo A coquina está subiendo El telón se está abriendo Se está abriendo el telón También si el telón se está ya se va O como se está abriendo el telón El telón está abriendo Incluso que su telón se va a ser casi si se cae Ella tiene la piel muy bronceada Sí, sí. Bienvenido a mi forma de aprender, otra vez. Bienvenido a mi forma de aprender hoy. Hey! Me ha preguntado algo. No, I just introduced, welcomed you to my podcast again. Just like this. I hope you're fine. I hope you're doing well. Oh, me too. Gracias por estar aquí La piel muy pronunciada Ella tiene una piel muy pronunciada O que tiene una piel muy tinta Justo por ejemplo Bienvenido David Luego el aprobado El aprobado El aprobado El aprobado Puedo decirlo No es portugales Ah, bueno, pero yo no le puedo hablar de español. Ah.. ok. Bueno, yo no le voy a hablar de español. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Dónde estás? ¿Estás bien? ¿Estás bien? La mochila Pero para continuar con mis lecciones Después de una hora La mochila ¿Así? La mochila La mochila Y así es Ahora tenemos La mochila Usamos la mochila El mismo en el portugués El rucksack O el backpack Así es ¿Tu móvil está sonando? ¿Tu móvil está sonando? ¿Tu móvil está sonando? He he ¿Tu móvil está sonando? ¿Tu móvil está sonando? ¿Tu móvil está sonando? Espero que no Ojalá no ¡Ponte zapatos que abriguen! ¡Ponte zapatos que abriguen! ¡Claro que sí! ¡Ponte zapatos que abriguen! Así Así ¡Ponte zapatos que abriguen! Ponte zapatos que abriguen! Ponte zapatos que abriguen en el invierno Así Ponte zapatos que abriguen en el invierno Coloque zapatos quenches Coloque zapatos Coloque zapatos quenches Por Pelo invierno Pelo invierno Si warm shoes Or put on warm shoes Como así La ropa de etiqueta La ropa de etiqueta Ahora La ropa de etiqueta Ahora la ropa de etiqueta La ropa Las ropas festivas Las ropas festivas De feste y claro Or De feste y claro Entonces eso era Mi cuarta historia de hoy Espero que os guste Espero que les aprendas algo nuevo Conmigo Conmigo Y aprendas algo nuevo conmigo Y aprendo Eso era mi cuarta historia Espero que os guste Y que vos entendiste De acuerdo 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 Para entrar Para entrar El tren de palabras En mi quinto y final de historia de juego Entonces jugamos para finalizarnos Y así Y así Jugamos para finalizarnos Por así Hacemos una fiesta en el jardín Hacemos una fiesta en el jardín En el mes de la tierra Por el caucho O con caucho Quiero evitar también mi fiesta De cumpleaños Así es En mi sábana En mi sábana De viaje De mochila Hacemos una fiesta en el lugar De destino Así Hoy hace Hoy hace demasiado calor Para llevar una bufanda O como así Como así En alguna manera Estoy un Tour operador A tour operator Como en inglés Hasta este punto Y por así Entonces Y por así Entonces Así Eso era Eso era Eso era Todo Eso era Todo De mi Procasito De aprendizaje De hoy Después De la primera hora Otra vez Así Espero que les guste Espero que les aprendan De nuevo Conmigo Ya entienden Bien Por así A las A las A las A las A las A las Meiner Multilingualen Spanisch Meines Multilingualen Spanisch Parts Meines Podcasts Bis Jetzt Ich hoffe Dass Ihr Alles Verstanden Habt Was Ich In meiner Sprechweise Gesagt Habe Und Ich hoffe Dass Es Euch Gefallen Hat And I Hope That You Have Enjoyed This Part This First Hour And For Now And For Now Let's Continue To My Prodigy's Lessons Now Now And For Si Ahora Continuamos Ahora Continuamos A Mis A Mis A Mis Lecciones De Portugués Portugués Diarios En Algunos Ratos En Algunos Ratos En Algunos Momentos En Algunos Instantes Así En Algunos Instantes Continuamos A Mis A Mis Lecciones Diarios De Portugués A Mayor 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 Como Así Muchas Gracias Para Asistir Conmigo Hasta Este Punto Entonces Continuamos A Portugués Ahora Vamos Vamos La Entonces Entonces Así Entonces Así Muito Obrigado A Muito Obrigado A Ser Para Para Siga Assistir Comigo No Discord Ahora Bien Bien Bem Vindo Bem Vindo Boutati E Oi Outros Os Meus Seguidores Espechadores E Ouvintes por mi podcast de aprendizaje de hoy, después de la primera hora en mi podcast de aprendizaje Siento mucho por mis errores, pero sin perder mucho tiempo, vamos a comenzar con mi lição 8 y hablamos sobre los problemas ambientales Vamos a comenzar O desmatamento 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 A preservación Da natureza ¿A preservación Natureza? Claro que si Porque Porque... la preservación de la naturaleza. Por qué? la preservación de la naturaleza. La preservación de la naturaleza. La preservación de la naturaleza... La preservación de la naturaleza y conservación natural, la conservación natural de la naturaleza, o la conversación natural de la naturaleza, la protección de la naturaleza, la protección del ambiente, algo así. Sustentável. Así, sustentável. Sustentável. Sustentável, sostenible, natural and sustainable. Así es importante. Ameaçado. 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 free of death or even threatened with extinction. El desmatamiento. El desmatamiento es la preservación de la naturaleza, sustentable, ameaçado, es más claro que sí, que no ameaçado, sinto mucho, sinto mucho para la broma, pero no paro. Entonces, el desmatamiento, el desmatamiento, pescamos esto en Google, como siempre, el desmatamiento, como también el desfloreza, el desfloreza, el desfloreza, el desmatamiento, el desmatamiento, el proceso de desaparecimiento completo permanente de floresta, actualmente causado en su mayor parte por actividades humanas. Esto es un problema real. El desmatamiento es un minuto. Esto es porque el problema es más simple, pero la solución, no sé, es acima del desmatamiento. Ahora, la preservación de la naturaleza. La preservación de la naturaleza es la preservación de la naturaleza. La preservación de la naturaleza, la protección de la naturaleza. Entonces, pescamos esto también, como si, por ejemplo, la conservación de la naturaleza centra-se en la manutención del buen estado del ambiente natural, incluyendo la fauna, la flora, los recursos, los minerales, la floresta, los habitantes y otras cosas. Como preservar el medio ambiente habitantes para ayudar? La calidad de vida, la preservación de la naturaleza. El día de la naturaleza es las principales lecciones a respecto de esta data. La preservación del medio ambiente es importante. Esa es mi naturaleza, aprender idiomas junto al público. Bueno, bienvenido a mi profesor de aprendizaje. Bienvenido a mi profesor de aprendizaje. Espero que estén bien. Gracias por entrarme sustentable. Sustentable. Es como decir, sustentable es sostenible. Es sostenible. Es como decir, sustentable es sustentable. A sustentabilidad es una característica o condición de un proceso o de un sistema que permite a su permanencia a un cierto nivel por determinado plazo. Por ejemplo, es como decir, es justenvolvimiento sustentable. Como decir, pesquisamos esto solo en portugués. Es como decir, es la mayor audición del mundo. En tres minutos, es como decir. Bueno. Entonces... Espero que... Espero que... Espero que... Que vocês gostem. A mi es un poco sustentable. Espero que... Espero que... Espero que no... Espero que no... Espero que no estavam ameaçado. Ameaçado. Por así... Por así... Por así... Ameaçado... Espero que... Espero que no... Espero que no... Eh... Sup buradan... Espero que nunca No ayude... o espero que nunca se sientan con extinción y por así, muchas gracias a usted por asistirme hasta este punto ahora vamos a investigar sobre el amenazado por ejemplo el crimen de amenaza así, el crimen de amenaza consiste en amenazar a alguien de mal, injusto y grave la clasificación es clasificada como doloroso, común, de forma libre unisubsistente, instantáneo, unilateral, subsidiario entonces, esto es el crimen de amenaza, el amenazado, saber amenazado eso es mal, eso debe, eso debe, eso debe hacer, salvar, eso debe hacer salvar claro que sí, entonces, por favor, no estar amenazado como así debido al desmatamiento, están disminuyendo las florestas naturales debido al desmatamiento, están disminuyendo las florestas naturales debido a la florestación, debido a la florestación, los bosques naturales están disminuyendo durch abholzung, verringern sich ständig die natürlichen waldgebiete o debido a la florestación, las florestas naturales están disminuyendo entonces, por qué hacemos, por ejemplo, las florestas tropicas y otras florestas y otras florestas, y otras bosques y otras florestas entonces, por lo que hacemos, las florestas, las florestas, las florestas y las florestas y otras florestas, las florestas y las florestas, por lo que hacemos, es mal por cierto Ahora, la preservación de la naturaleza es el esfuerzo para preservar los recursos naturales. La preservación de la naturaleza es el esfuerzo para preservar los recursos naturales. La preservación de la naturaleza es el esfuerzo para preservar los recursos naturales. Naturschutz es el esfuerzo para preservar los recursos naturales. O que la preservación de la naturaleza es el esfuerzo para preservar los recursos naturales. Ahora, solo en inglés, para pesquisar esto en Google. Sendo así, preservar el medio ambiente significa adoptar las medidas que permitan proteger, conservar y mantener la integridad de los ecosistemas naturales y los recursos naturales de nuestro planeta. Y un conjunto de esfuerzos gestionados para evitar danos ambientales, reducir la degradación y promover la sustentabilidad. Entonces, la preservación de la naturaleza es el esfuerzo para preservar los recursos naturales. Entonces, nosotros hablamos sobre el asociano. Durante el estudiado en Google, solo hablamos portugués con ustedes. Veja si, nosotros necesitamos de más fuentes de energías sustentables como la energía eólica y la energía solar. Nos necesitamos de más fuentes de energías sustentables como la energía eólica y la energía solar. Entonces, nosotros necesitamos de más fuentes de energías sustentables como la energía eólica y la energía solar. Así que necesitamos fuentes de energía más sustentables como la energía eólica y la energía solar. Pero, nosotros necesitamos más fuentes de energías sustentables como la energía solar y la energía solar. Sonido de energía solar, como el agua y solar. Esto es lo que tenemos que hablar. Vamos a buscar sobre esa frase en Google como decirlo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? una especie es considerada amenazada cuando su número disminuye una especie es considerada amenazada cuando su número disminuye una especie cuando su número disminuye Or a species is considered threatened to extinction when its numbers decline. This is the data theme. This is like this. So, these are the categories of evaluation. So, evaluate me, please. How do you say that a species is threatened? A species is threatened by a species whose populations are decreasing. So, there is a risk of extinction. In many countries, there are legislation that you can read. So, thank you very much for watching. Thank you very much for watching. Thank you very much. I hope you are well today. And so I really loved it. It's cold, it's Alan. It's cold, it's cold and a lot. And it's a problem with our internet. Oh, is this? Yeah, it's cold, it's cold, it's cold. But, I'm not sure. Para continuar ahora, el desmatamiento, la preservación de la naturaleza, sustentable, amenazado, o combustible fóssil. Es decir, el combustible fóssil es combustible fóssil de combustible de combustible ozón o de combustible fóssil. La camada de ozón. La camada de ozón. La camada de ozón. La capa de ozón. La ozón ozón ozón. La atmósfera. La atmósfera. La atmósfera, la atmósfera, de atmósfera, o de atmósfera. Espero que disfrutem de la atmósfera. El combustible fóssil. El combustible fóssil de combustible, la atmósfera, o de haz a la atmósfera. Los combustibles fóssil. el combustible fóssil, el combustible brandstof, o el combustible fóssil. Entonces, para pesquisarmos, por ejemplo, los combustibles fósiles son combustibles formados por medio de procesos naturales como la decompensación de organismos mortos oterrados. Los combustibles fósiles contienen alta cantidad de carbono usados para alimentar combustión. Son usados como combustibles, el caraval mineral, el gas natural y el petróleo. Entonces, lo que tenemos de más por este tema combustibles fósiles en 8 minutos que vemos es así El caraval pasa a ser combustible fóssil más caro Entonces, lo que es un combustible fóssil? Fóssil Entonces, esta es la camada de ozónio. La camada de ozónio. La camada de ozónio, la capa de ozónio. La camada de ozónio. La camada de ozónio. La camada de ozónio. La camada de ozónio. Es una región de la estratosfera terrestre que concentra altas cuantidades de ozónio. Localizada entre 20 y 30 kilómetros de altitud, con cerca de 10 kilómetros de espessura, con aproximadamente 90% del ozónio atmosférico. Por ejemplo, mencionado como acamada ozónio, ozónosfera, ebem, espero que vocês gostem. Por que no sugo más volada como acamada ozónio? Eso es, no 6 minutos. O que es elzónio? Onde se encontra? Entonces, vamos a pesquisar sobre esto y descenderámos esto. Entonces, eso es la atmósfera, la atmósfera, la atmósfera, de atmósfera, o de atmósfera. Como por ejemplo, por claro, la atmósfera de la Tierra, la atmósfera terrestre es una camada de gases que envuelve la Tierra, la Tierra es retirada por la fuerza de la gravidad. La atmósfera terrestre protege la vida en la Tierra absorbiendo la radiación ultravioleta solar, accediendo la superficie por medio de la retación de calor y reduciendo los extremos de temperatura entre el día y la noche. Entonces, eso es la atmósfera, la atmósfera, la Tierra, la Tierra, la Tierra. ¿Puedo dar una dica de pronuncias? La atmósfera, la Tierra, la Tierra, la Tierra. ¿Cuántas sílabas, cuando se habla como una más fuerte? ¿Se hace eso cuando tiene acento? Ok, ok. ¿Qué es así? ¿Há atmósfera? No, atmósfera. ¿Há atmósfera? ¿Há atmósfera? ¿Há atmósfera? ¿As palabras, se solo va a hablar, la tercera sílaba más fuerte en portugués, cuando está acentuada? ¿Sí? ¿Há atmósfera? ¿No? ¿O certo es atmósfera? ¿Há atmósfera? ¿No? ¿Há atmósfera? ¿Atmósfera? ¿Atmósfera? ¿Atmosfera? ¿Almósfera? la sílaba, si vamos a falar antipenústima, ¿se entiende? Si, 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 si entiende, si entiende, si entiende, creio que si, muito obrigado. A antipenústima sílaba, ¿se va a enseñar más fuerte si estivesse? ah ok ok ah ok 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 ah como a atmosfera significa a atmosfera Atmosfera. 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 Está bien. Pero solo coloca fuerza en la antepenítima si tiene acción. Si. Si. Vamos a aprender eso de más. Como a atmósfera. Atmosfera no portugués. Continuamos a finalizar eso ahora. Atmosfera como si los combustibles fósseis son una de las causas del aquecimiento global. Así, los combustibles fósseis son una de las causas del aquecimiento global. Espero que esto sea correcto. En todos los idiomas. Así, los combustibles fósseis son una de las causas del aquecimiento global. Los combustibles fósseis son una de las causas del aquecimiento global. Así, fósiles, also, fósiles brennstofes son un grúndo de la acquecimiento global. Así, los combustibles fósseis son una de las causas del aquecimiento global. CO2 y otras causas como efeitos de estufa, GEE, que retienen el calor en nuestra atmósfera. Así, los combustibles fósseis son una de las causas del aquecimiento global. Y para las alteraciones climáticas en nuestra atmósfera. 2 y otras causas del aquecimiento global. Ya yo creo que si me sabe. . Espero que sea... Esa que esté funcionando para mí algún día. La atmósfera... La atmósfera y la atmósfera. ¿Cómo así? La camada de ozón nos protege los rayos UV. Eso es. La camada de ozón nos protege los rayos UV. La camada de ozón nos protege los rayos UV. La camada de ozón nos protege los rayos UV. La camada de ozón nos protege los rayos UV. La ozón nos protege los rayos UV. O la ozón nos protege los rayos UV. ¿Y lo que es? En otra vez en el portugués. Entonces, el ozónio O3 es uno de los gases que componen la atmósfera y cerca de 90% de sus moléculas se concentran entre 20 y 35 kilómetros de altitud en la región denominada camada de ozónio. Sua importancia está en el hecho de ser el único gas que filtra la radiación ultravioleta del tipo UVB, nociva los seres vivos. Entonces, el estudio confirma que proteger la camada de ozónio ayuda a nosotros. ¿Por qué hay un buraco en la camada de ozónio? ¿Por qué hay un buraco en la camada de ozónio? ¿Por qué hay un buraco en la camada de ozónio? Eso es, Pedro. Entonces, toneladas de carbono son emitidas en la atmósfera por hora. Toneladas de carbono son emitidas en la atmósfera por hora. Atmósfera. Eso es. Entonces, toneladas de carbono son emitidas en la atmósfera por hora. Cada hora se emiten toneladas de carbono a la atmósfera. Jede Stunde werden Tonnen de carbono en la atmósfera por hora. Tons de carbono son emitidas en la atmósfera por hora. Genial. Pero no. Especialmente de lo más. Especialmente de lo más. Especialmente de lo más. Yo tengo actitudes para reducir las emisiones de gasos. Y bien. ¿Só números? No. Espero que ustedes disfrutem. O efeito estufa. O efeito estufa. O efeito estufa. O efeito invernadero. O efeito estufa. O efeito estufa. O efeito estufa. É divertido. Também no espanhol. Porque estufa. Em espanhol. Porque estufa. Em espanhol. Significa. Tem. En espanhol. Nem espanhol. O efeito estufa. Ou medo que estou infundando. O efeito estufa. É correto. A mais essa palavra es dufa. O efeito. Es muy divertido para mí, porque estufa está sonando casi como estafa, especialmente en español. La mancha de óleo. Eso es. La mancha de óleo. ¿Por qué? La mancha de óleo. La mancha de óleo. Y eso es. La mancha de óleo. La María Negra De Oe Teppich O de Oe Slick Estinguirse Como se Estinguirse 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 Morir Estinguirse Estinguirse É quase o mesmo no espanhol Aussterben Die out Die out Or become extinct O efeito estufa Então o efeito estufa A mancha de óleo A mancha de óleo Estinguirse 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 Aussterben Or die out Become extinct Estinguirse O efeito estufa 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 É um processo físico que ocorre quando uma parte de radiação infravermelha é emitida pela superfície terrestre e abuso por determinados gases presentes na água. Na atmosfera, os chamados gases de estufa ou gases de estufa. Isso é. Então pesquisamos sobre o efeito estufa em 4,7 e 2 minutos, quase 3 minutos. Ok, o efeito estufa. Então, isso é o menos interessante que espero. Então, se a mancha de óleo reduz a emissão de gases do efeito estufa. Que bem, se a ra. Então, isso é a mancha de óleo. É a mancha de óleo. A mancha de óleo. A mancha de óleo. A mancha de óleo. É assim. É assim. É. É assim. É a mancha de óleo. glaube. esta está siendo lo mejor. para ustedes. la primera la mancha de olio, la marrea negra en español, la mancha de olio, la mancha de olio, la mancha de olio, después de retirar el exceso de olio con papel absorbente, polvíe el bicarbonato y aplique un poco de olio blanco por encima de la mancha, dejó agir por algunos minutos y después lave como soba o detergente de su preferencia. Esa es la mancha de petróleo. Esa es la mancha de petróleo. Esa es la mancha de olio, la mancha de petróleo, la mancha de olio. La mancha de olio, la mancha de olio, la mancha de olio. Pero al menos calma y el de bobos. Claro, es verdad. Pero no también creo que es verdad. La emblazada por alguna manera. La emblazada por alguna manera. Es decir, una vez hay olio, una vez hay petróleo, la maria negra, el techo o el oil slick, como así. Entonces, otra vez extinguirse, extinguirse, aussterben, or die out, become extinct. Entonces, investigamos esta palabra en Google también para finalizar este episodio de mi cocina de aprendizaje de hoy. Entonces, extinguirse, entonces, el dióxido de carbono contribuye considerablemente para el efecto estufa. El dióxido de carbono contribuye considerablemente para el efecto estufa. El dióxido de carbono contribuye considerablemente al efecto invernadero. El dióxido de carbono contribuye considerablemente al efecto invernadero. El dióxido de carbono, CO2, metano e óxido nitroso. El CO2 es el gas que tiene mayor contribución para el aquecimento global, pues representa más de 70% de las emisiones de AGE y su tiempo de permanencia, y de menos 100 años, resultando en impactos en el clima durante los siglos. Entonces, espero que esto sea correctamente leído. Pesquisamos un poco de más. Entonces, otra vez, SEM1. Bienvenido, SEM1. Un poco de más. El mi proceso de aprendizaje es como una morradía sustentable, un derecho fundamental. Muchas gracias por acompañarnos conmigo. Hasta el final, hasta este punto, Entonces, centenas de aves morreran en las manchas de olio. Centenas de aves morreron en la mancha de olio. Centenas de aves morreron en el bosque de olio. El olio afecta la humanidad en la superficie de la fauna marina, en la superficie de la forma de un horizonte, en el bosque de olio afecta la humanidad, en el bosque de olio afecta la humanidad en la superficie de la humanidad. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es que el Dodú se extinguió en los finales del século XVII XVII, creo. El Dodú se extinguió en los finales del século XVII. Sí, lo que es divertido es lo que es divertido es al mismo tiempo que que mal, que triste. ¿Qué es eso? El Dodú se extinguió el Dodú se extinguió en los finales del século XVII. El Dodú se extinguió en los finales del século XVII. El Dodú se extinguió en los finales del século XVII. El Dodú se extinguió en los finales del século XVII. El Dodú se extinguió en los finales del século XVII. mostró que eran animales muy grandes, que eran un metro de altura, y... eran legales. y... la fantástica ave que los portugueses se extinguió y se extinguió. Hay científicos que querían resucitar todo el pássaro extinto. Entonces, ¿cuál fue la primera especie extinta para la humanidad en todo? Dororó Fénix. O combustible fóssil. A camada de ozónio. A atmosfera. O efeito estufa. A mancha de óleo. Extinguirse. Extinguirse, por favor. No, 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 por favor. É, 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 é mais acima, agora, agora já tenho que corrigir as minhas três faltas de hoje. A preservação da natureza. Que era? A preservação da natureza. A preservação da natureza. A preservação da natureza. A preservação da natureza. de la naturaleza o la preservación y la protección de la naturaleza la preservación y la protección de la naturaleza la mancha de óleo la mancha de óleo es claro que sí la mancha de óleo la mancha de óleo la mancha de óleo la mancha de óleo la maría negra la preservación y la naturaleza la preservación de la naturaleza la preservación de la naturaleza la naturaleza o la protección de la naturaleza la mancha de olio ¿por qué es eso? la mancha de olio la mancha de olio no entendi la mancha de olio 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 la mancha la mancha de olio que es eso la mancha de olio la mancha es eso es eso es eso es ahora es ahora es ahora es ahora muchas gracias muchas gracias a todos mis seguidores a todos a todos y entonces a todos a todos a todos a todos a todos o 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